Se confirmó el primer caso de coronavirus en República Dominicana. En el día de ayer, hoy hicieron una rueda de prensa, el ministro de Salud, el doctor Cárdenas, se reunió con el presidente de la República y se tomaron medidas y se están dando los anuncios del lugar. Pero, señores, el coronavirus, nosotros no podemos decir que no es de cuidado. Hay que tener cuidado con el coronavirus, pero no es un asunto para alarmar. Aquí estamos alarmando, nosotros no podemos alarmarnos y ponernos locos porque hay coronavirus en el país. No. No, ello existe, el coronavirus desde hace mucho tiempo, muchos años. Lo único que ahora vino con una mutación más fuerte. Pero es una variación de una neumonía que sí mata. No vamos a decir que no mata. Hay víctimas, pero ¿cuáles son las víctimas, señores? Usted, dentro de su casa, en su entorno, en su movilidad, en lo que usted tiene que hacer en su día a día, si usted toma las precauciones del lugar, usted es un sobreviviente. Porque, señores, el coronavirus ataca y sí es mortal para personas que tengan una condición de salud adicional a lo que pueda generar esa neumonía. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus que viene fuerte ahora, te ataca el organismo. Si llega a entrar al cuerpo de una persona con 65 años o más, que tenga una condición de salud ya predeterminada, que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga un deterioro por cáncer, por VIH, por bronquitis crónica, enfermedades catastróficas, cuando ese virus te entra al cuerpo, no es el virus que te mata, ¿eh? Te mata la condición de debilidad de la defensa que tú tienes en el cuerpo. Señores, no nos alarmemos con el coronavirus. El coronavirus está y es una realidad. Y no la vamos a esconder ni vamos a esconder la cabeza en la arena como la ventrú, porque nosotros debemos de prevenir. Nosotros regresamos, ustedes saben, hace unos 15 días que llegamos de Corea del Sur y allá sí cogimos una maestría prácticamente en la prevención del coronavirus. El coronavirus no ataca a los niños prácticamente. No se ha detectado un niño con coronavirus ni que lo haya matado. Puede que le haya dado, pero no lo mata. A los niños todavía no se ha dicho cuál es el primer niño que ha muerto. Se han muerto personas ya de edad avanzada con condiciones de salud un poquito que han deteriorado su organismo y por esa razón el virus lo mata. Pero aquí está matando la influenza. Aquí está matando lo que se llama el dengue, ¿eh? Aquí está matando muchísimas enfermedades que están ahí y que están matando silentemente. Y todo el mundo ha callado. Por ahora quieren hacer un escándalo y un levantar polvo, una nube de viento de polvo para tapar otras cosas con lo que es el coronavirus. Sí vamos a prevenir. Vamos nosotros a tener higiene. En Corea se nos enseñó que hay que estornudar. Si tú tienes que estornudar, porque estamos en un país que puede darnos una gripe, una influencia, como anda malísimo la influenza, usted estornuda aquí, en el codo, pero apareció ahí porque esas partículas se proyectan hasta seis metros de distancia y contaminan a la otra persona si usted es portador del coronavirus. Otra de las cosas que hay que tener en precaución, señores, para el coronavirus, es que usted se lave mucho las manos. Usted anda con una mascarilla, pero la mascarilla no significa nada. La mascarilla lo que le significa a usted es que si usted tiene la bacteria dentro de su cuerpo, el virus, usted cuando habla desprende la saliva, que no la vemos, pero sí se desprende, esa saliva usted no va a contaminar a más nadie y cualquier otra persona que también lo tenga, por eso se usan las mascarillas. Pero usted no puede estar poniéndose la mano en la boca, en la nariz, en los ojos. No se la pongan. No anden tocando las barandillas y los lugares donde ustedes van a la persona, muchas personas ponen la mano. Yo le voy a traer después otro tipo de video, porque hoy le voy a pasar un video que del coronavirus, solamente, señores, un 5%, menos de un 5% son los que fallecen. Entonces, no debemos alarmarnos y ponernos locos, pero sí debemos lavarnos las manos constantemente cuando vamos a ingerir alimentos, cuando vamos al baño, cuando tocamos cosas que sabemos que mucha gente le ha puesto la mano, no podemos nosotros estarnos tocando las partes donde pueda tener contacto. El coronavirus le da a cualquiera y todo el mundo, quién sabe si le ha dado a muchísima gente y lo ha sobrepasado, porque parece una gripe común, pero no tiene secreciones, lo mosco, eso que nosotros decimos, no lo tiene, no ataca la garganta, da un cansancio extremo. La gente le da fiebre, le da dolor de cabeza, un malestar general y debemos de tomar en consecuencia muchísimas cosas. Voy a seguir. Vamos a ver un video que le tengo del coronavirus a ustedes, porque le tengo otro video hecho por ahí, se me está yendo el tiempo. Vamos a ver el video, Julio, lo que ya tiene esta llamada. Técnicamente es una pandemia y por lo tanto lo que tenemos que hacer todos, Guillermo, y esto es muy importante, es entender la enfermedad. Esta enfermedad es como una especie de gripe fuerte. 85% y esto es importante, perdón, 80%, 80% de la persona, Guillermo, se recuperan sin ningún problema, es más, es como un resfrío para ellos. 80%, la gran mayoría, 15% van a presentar a la semana de enfermedad una neumonía y pueden necesitar hospitalización, 15, 80 más 15 son 95. El 5% restante, Guillermo, ese sí se va a presentar con una enfermedad muy grave de los pulmones y falla multisistémica. Esas personas, ¿quiénes son? Mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, con cáncer, con HIV, con bronquitis crónica, con presión arterial, con diabetes, que tienen su sistema debilitado. Entonces, esto va a ser una prueba para los sistemas de salud, para que puedan proteger a esas poblaciones vulnerables. Los demás, el 80%, se recupera como si fuera un simple resfrío. Qué importante este último comentario, doctor, porque lo pone no solo en números, sino en perspectiva precisa en cuanto a los grupos. Ante la duda, si hay un episodio de gripe, hacerse ver por el médico, me imagino que será la recomendación. Y hay un asunto más, Guillermo, disculpa que te interrumpa, hay un asunto también muy importante. Dicen, por ejemplo, ¿por qué no hay casos en América Latina? Cero. ¿Por qué no hay casos en África? Cero. Algunos expertos dicen, ¿será porque no se están haciendo las pruebas? O verano. Y de repente, los casos se están confundiendo como de gripe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De repente, ya está en nuestras ciudades dando vueltas. Lo que hay que hacer para todo caso de gripe en la prevención. Número uno, aprende a toser y a estornudar. Con un papel descartable, una servilleta, cúbrete la boca y la nariz para que los pedazos de moco no salgan alrededor. Uno, dos, si estás enfermo, quédate en tu casa. No salgas a contagiar al resto. Y tercero, debido a que el virus se puede quedar en las perillas de las puertas, los pasamanos de los ómnibus, etcétera, lavarse las manos constantemente, Guillermo, esas son las tres medidas de precaución que todos deberíamos estar haciendo.